Hoy amanecí con ganas de comerme el mundo Y al abrir los ojos yo no duele ni un segundo Que si voy sonriendo se van olvidando pitas Y a todos contagio con mi sangre caribeña Baila conmigo Siente como el ritmo te controla Y si no me crees Dime porque estas bailando ahora Esto esta ché, ché, chévere Esto esta muy chévere Esto esta chévere Esto esta Chévere, chévere, chévere Esto esta Esto está muy chévere Báilalo Zumba Esto está bien chévere Baila que te voy a ver Dale chama que es lo que es Muévete Esto está bien chévere Baila que te voy a ver Dale chama que es lo que es Muévete Dime cómo que tú quieres que te eche el cuento Pa' que vea que nos inventó Vamos a vivir la vida Vamos a vivir momentos Es que yo no sé cómo Ni cuándo fue que llegaste Solo sé que bailando me enredaste Esto está chévere Ché, ché, chévere Ché, ché, chévere Esto está muy chévere Ché, ché, chévere Ché, ché, chévere Ché, ché, chévere Está chévere Esto está Esto está Esto está Esto está Esto está muy chévere Súbele, va Maribel Zumba Qué rico Little pig en la casa Se juntó la familia Pisto Music Esto está bien chévere Baila que te voy a ver Dale chávere Dale chávere Dale chávere Muévete Esto está bien chévere Baila que te voy a ver Dale chávere Dale chávere Dale chávere Muévete Muévete Baila conmigo Y sientes como el ritmo te controla Y si no me crees Dime por qué está bailando ahora Esto está Esto está Che, che, chévere Esto está muy chévere Esto está CHEVERE Esto está Esto está Esto está Esto está muy chévere Gracias por ver el video.